Segunda parte de las cosas que me parecen más difíciles con la cirugía bariátrica Tengo 9 meses y empecemos Ver como tu cabello literalmente está por todos lados menos en tu cabeza Lo encuentras en tu comida, lo encuentras en el piso, en el carro, en todos lados El tema del cabello me estresaba bastante antes de tomar la decisión de operarme Porque yo no quería quedarme calva y eso es lo que te dicen Y realmente muchas personas le llaman el corte bariátrico Como a los 5 meses se cortan el cabello por acá las chicas Para disimular el tema de la caída Y yo dije yo no me quiero cortar el cabello, yo quiero mi cabello largo O sea y me puse a investigar como una loca que tenía yo que hacer para evitar eso Entendí que esto es parte del proceso Que tienes que aceptarlo, que te estás haciendo una cirugía bariátrica para mejorar tu vida Y que eso es parte de Pero si hay cositas que puedes hacer para no tener que cortarte el cabello Para no tener que tu cabello sufra tanto, evidentemente Y lo que yo te puedo decir es que primero todo empieza en la alimentación Tienes que comer alto en proteína, ¿ok? Segundo, toma tus cositas Toma tu biotín, toma tu colágeno Toma todas estas cositas que te van a ayudar para el cabello Utiliza unos buenos shampoos para el cuero cabelludo Como de cebolla o de menta Buenas mascarillas Miren, yo tengo 9 meses de operada Voy para 10 meses Miren como lo tengo, no les voy a mentir Ahorita está sucio Si he perdido mucho volumen, si se me cae bastante Pero siento que miren, ha sido bastante noble conmigo No me lo he tenido que cortar, el cabello todavía tiene elasticidad Está sano, aquí no está planchado El cabello está bonito El cabello, gracias a Dios Se mantiene como antes de operarme Lo único es que ya no tengo tanto volumen Porque sí, sí se me ha caído Y religiosamente todos los días que aquí está Me estoy tomando mi biotín, mi colágeno Mi ácido hidrónico, mi resveratrol Todo está aquí Es un colágeno que yo compro que tiene 5 cosas en uno Tiene 5 tipos de colágeno O sea, es muy 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 bueno Y es el que estoy consumiendo Y religiosamente sin falta me lo tomo todos los días Así que obviamente que se te caiga el cabello Es parte del proceso Pero sí hay cositas que tú puedes hacer Para mantenerlo bonito y como tú quieres Así que no te estreses